¡Vamos a viajores con este carnaval! ¡Vamos, vamos! Ahora vamos a hablar más detalladamente de qué opinan sobre estos nuevos fichajes Primero que nada, vamos a hablar de qué fichajes llegaron, ¿no? Llegó Bruno Miranda, llegó Moisés Villarruel, llegó Ramiro Vallidian Llegó también Víctor Hugo Melgar, si no estoy mal Estos cuatro refuerzos, si no me sirvió hablar de nadie Estos cuatro refuerzos llegaron al equipo Y, ojo, ojo, atención, limpiense bien los oídos, la acera y escuchen bien esto Puede, puede, la remota idea puede ser que se sume un extranjero más al equipo Un delantero, para ser exactos ¿Qué haría este fichaje? Que Lucas Gaucho vaya a ser ido a otro club, vaya a presentar otro club, ¿no? Pero eso, ojo, está por confirmarse Yo ya tengo el dato, el nombre, la nacionalidad de esa persona que puede ser el nuevo delantero del club Ya tengo todo eso gracias a un suscriptor que me mandó toda la data suculenta Que se lo agradezco mucho Pero, hasta que no se confirme esto, no puedo dar aquí los rumores Así por así, ¿no? No puedo dar así por así, así que voy a esperar un tiempito Y cuando ya se esté por confirmar este tipo de fichaje Lo haré público Pero mientras, se aguantan En fin Llegaron, llegó Bruno Miranda Como decía Ramiro Ballivian Y Moisés Villarreal, ¿no? Llegaron jugadores de jerarquía Y jugadores referentes Jugadores que no vinieron de vacaciones Como mucha gente piensa en el caso de Bruno Miranda y Moisés Villarreal Se fueron muy cuestionados Porque, primero que nada, Bruno Miranda Estaba radicando en el exterior Y no tenía muchos minutos en su equipo, ¿no? El equipo donde juega Wayne Rooney Actualmente, ¿no? Pero, bueno, yo pienso que no hay que juzgar Como siempre digo, no hay que juzgar a la persona En este caso al jugador A primera vista, ¿no? Te puede sorprender después este tipo de jugador o de persona Así que yo, como siempre digo Le voy a dar a cada uno de estos fichajes Les voy a dar un tiempito de adaptación Ya que no soy aquello de los que Pide resultados así al toque Ahorita me explico Los viceurbanistas estamos acostumbrados a pedir Resultados así a golpe A golpe de cañón De todo Queremos resultados ya nomás Pero en el caso de fichajes que llegan al equipo Y no se han adaptado bien Hay que darles un tiempito, ¿no? Caso más obvio Poch Chávez Le dimos un año Un año para que Se acople al equipo Para que le vaya genial Y miren ahora Referente del club al máximo Así que Yo les pido como Hincha de Uno más de ustedes De Proviso Como hincha Del montón Que tengamos un poquito de paciencia Con estos muchachos Con estos refuerzos Porque son refuerzos Al fin y al cabo Son refuerzos Aunque la gente lo quiera negar Y decir No, para mí no es tan refuerzo Bruno Miranda O Moisés Villarreal No es tan refuerzo para mí Aunque digan todo eso Son refuerzos, ¿no? El club El presidente sabe por qué lo trae Y el director técnico En este caso Portugal Sabrá cómo aprovecharlo Al máximo, ¿no? También Hay que decir que Uno de estos fichajes Es un seguidor del canal Sí Un seguidor del canal Es uno más De nosotros De esta familia viadora Así que ¿Quién será este personaje, no? ¿Quién será este refuerzo Que recién se incorporó Y que ya mencionó su nombre Nos sigue, ¿no? Bueno, me sigue Pues Nada más Y caballeros El que nos El que me sigue Y ve todos mis videos Desde hace tiempo ya Que me lo dijo Es esta personita Hola Wilson Te saluda Ramiro Ballivian Te mando un fuerte abrazo Quiero Mandar saludos A todas las personas Que siguen tu canal A todos los virgistermanistas Felices fiestas Y Dios los bendiga Sí Ramiro Ballivian Me sigue Hace bastante tiempo Ex-antigrado Me sigue bastante Estuve charlando un poco Con él Muy buen tipo Muy buena persona Yo la verdad Como le dije a él Espero que le vaya genial Como todos los refuerzos Que vienen aquí al club Espero que le vaya muy bien Que le meta muchas pilas Muchas ganas Para que todo pueda salir bien Demos un par de partidos Para que se aclimaten bien A Cochamba Y van a ver Lo genial que pueden ser Los refuerzos Perdón Hacen un poco mal Ya para terminar el video Vamos a hablar de los abonos Para el Libertadores Hablé con el presidente Grobe Vargas Un cachito Y le pregunté Cuando saldrían los abonos A la venta O en que semana Se avisarían los precios Y él me dijo Que en esta semana Se avisa todo eso Les voy a dejar Por aquí abajito Los precios Los posibles precios Por los abonos De ser así cierto Hay que ir ahorrando Para comprarlos una vez Reina Y si no A la vieja antigua A la vieja escuela Comprar su entradita En las En el estadio Y nada Hay que meterle ganas Ese día Huevos En la gradería Hay que hinchar Al máximo Para el equipo Que le va a romper Con boca Sin más Yo me despido hasta acá Déjame tu ver En este video Suscríbete para más Y nada Un beso Un abrazo Bye 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 Bye